Desde el año pasado, que tuve producto para hacer muestras, empecé a hacer un paquete de desarrollo del producto en diferentes cultivos y en diferentes áreas aquí en Guatemala. Estos cultivos incluyeron papa, tomate, ejote, y ya de ellos, los resultados han sido positivos. Tengo evaluaciones específicas en cada una. En todas las aplicaciones fue desarrollado el cocoli en dos aplicaciones. ¿En el CROPS y el cocoli? La primera siempre fue realizada en el trasplanting, o sea, en la siembra o en la presiembra. Y la segunda fue alrededor de 25 a 30 días después de la primera. La dosis usada fue... Fue alrededor de 57 kilos por hectárea en ambas, ¿no? En cada una. En ambos. Haciendo un total de 114 kilos por hectárea. En algunas de las aplicaciones fue hecha en mezcla con el fertilizante del agricultor a dosis media de la fertilización de él. Y en la segunda aplicación, normalmente fue hecha en trenche. Los resultados en la mayoría de los cultivos tratados fue de entre 30 y 45 por ciento de incremento de la producción. Donde, después de dos pruebas, no hemos logrado conseguir un incremento sustancial del cocoli versus lo del agricultor. El análisis del Green Bean, de los resultados del Green Bean, es porque el agricultor mantiene un monitoreo de la fertilización, de la necesidad de fertilización del cultivo. Y lo está aplicando cada vez que ve una deficiencia. Sin embargo, el agricultor está anuente a volver a trabajar con nuestro producto en una parcela técnicomercial. Derivado de todos los desarrollos que hemos hecho, más de 15 test en diferentes cultivos, los agricultores están esperando la llegada del producto para trabajar comercialmente con él. El producto también ayuda a mejorar la productividad. Señor Ricardo, ¿cuarenta kilos por manzana o por hectárea? No, por manzana. Eso va a ser cortado aquí. No cortamos todo el área de cada tratamiento, pero sí cortamos dos surcos de 60 metros de largo cada uno. Entonces, esta es la parte. Coccoli, con dos aplicaciones en tomate. Esta es el área donde se hagan en algún momento, con los trabajadores aquí. Aquí puedes ver la producción. Buenas noches. Buenas noches.